La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío es cosa del destino Me di cuenta por la forma en que estabas mirando Me dicen que te vuelva a mí, no mándale con tu flow Me dicen matarlos, que tú eres el patrón Ya llevo mucho tiempo observándolo a todos Y ese pulga bruto le voy a chambear la clock Y se apagan las luces Bailemos, nena, que no se ve Con ese someteo Sé que tienes ganas y yo también Y se apagan las luces Bailemos, nena, que no se ve Con ese someteo Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena pa' que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuándo yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío es cosa del destino Me di cuenta por la forma en que estabas mirando Y tú perdón Si vamos a hacerlo, chulita, tú dime dónde Si yo estoy loco por convertirme en tu hombre Tú me calientas pero nunca me respondes Esta noche te voy a pedir que te pongas hondel Hasta abajo sin miedo Tondel Voy a aprovechar esto oscuro Que te pongas hondel Tito al domino Tondel El patrón Y se apagan las luces Bailemos, nena, que no se ve Con ese someteo Sé que tienes ganas y yo también Y se apagan las luces Bailemos, nena, que no se ve Con ese someteo Sé que tienes ganas y yo también La noche está buena para que te sueltes conmigo Tú sabes desde cuando yo lo estaba esperando Lo tuyo y lo mío es cosa del destino Me di cuenta por la forma en que estabas mirando Que te pongas hondel Hasta abajo sin miedo Tondel Voy a aprovechar esto oscuro Que te pongas hondel Tito al domino Tondel El patrón